Los test de pretemporada de la Fórmula 1 han confirmado algo que las curvas de desarrollo de los equipos llevaban tiempo insinuando. Los coches de 2022 son más rápidos de lo anticipado. En la presentación oficial de este nuevo reglamento técnico a finales de 2019, las simulaciones de la FIA a partir de la investigación detallada del nuevo concepto sugerían que los coches serían unos tres segundos y medio más lentos que los diseños de ese entonces. Ahora, esos nuevos coches están aquí, en carne y hueso, y han confirmado las sospechas de que serían más rápidos de lo que se esperaba inicialmente. Los espectadores habituales de nuestro canal quizá recuerden nuestro primer video, explicando por qué los nuevos coches no iban a ser tan lentos como se sugirió en un principio. La afirmación en 2019 de que las nuevas reglas harían que los coches fueran tres segundos y medio más lentos nunca fue en principio un propósito, sino una consecuencia prevista de reducir la carga aerodinámica y restringir las áreas de desarrollo. A medida que nos acercamos a las pruebas, teníamos la expectativa de que estos nuevos coches no serían mucho más lentos, pero ahora tenemos las primeras referencias. Lo más importante que hay que tener en cuenta, mientras entendemos lo rápidos que son realmente los coches de 2022, es que el tiempo por vuelta más rápido de Barcelona es básicamente solo un punto de partida. La vuelta más rápida de Lewis Hamilton en los primeros test de pretemporada de 2022 fue de 1'19'138. Eso es dos segundos y cuatro décimas más lento que lo que vimos en la clasificación del Gran Premio de España del año pasado, que es la única referencia fija que tenemos porque la pista de Barcelona fue ligeramente modificada el año anterior. El tiempo de la Paul de Hamilton en 2021, 1'16741, se consiguió con poco combustible, con el mapa de motor más potente y con el piloto intentando sacar el máximo provecho de los neumáticos. El Gran Premio se llevó a cabo en condiciones más favorables en mayo, los coches estaban ya muy descifrados y desarrollados y su rendimiento estaba maximizado, así que es razonable esperar que esa diferencia de dos segundos y cuatro décimas sea prácticamente descontada para cuando la Fórmula 1 vuelva a Barcelona para la carrera de mayo de este año. Pirelli tiene una forma ligeramente diferente de juzgar la velocidad de los coches de 2022, según su jefe de deporte motor, Mario Isola, quien señaló que la vuelta más rápida en el Gran Premio de España del año pasado fue de 1'18149, establecida por Max Verstappen. Según él, los compuestos de neumáticos eran comparables y se mostró impresionado de que los nuevos coches estuvieran a tan solo segundo y medio de esa referencia. Si tenemos en cuenta que la vuelta de Verstappen se consiguió después de una parada en boxes y a solo cuatro giros del final, siendo además segundo y tres décimas más rápida que la de cualquier otro piloto, la nueva generación de coches parece incluso más rápida. El piloto de Alfa Tauri, Pierre Gasly, hizo un práctico resumen al final de la primera prueba cuando dijo, Los coches de 2021 fueron increíbles de conducir y creo que nuestro punto de partida en términos de rendimiento no está tan lejos del año pasado, así que teniendo en cuenta todo el desarrollo que vamos a ver al inicio de la temporada y en los próximos meses, creo que veremos un rendimiento bastante similar. Pero quizás el dato más revelador vino de Isola y Pirelli. El año pasado, la mayoría de equipos ayudaron a Pirelli en el desarrollo de los neumáticos para el cambio a las ruedas de 18 pulgadas, rodando con coches adaptados y suministrando niveles estimados de carga aerodinámica para el trabajo de Pirelli fuera de la pista. Pues bien, esas estimaciones de los equipos pretendían proyectar el rendimiento esperado del coche al final de la temporada 2022, y Pirelli dice que los coches reales ya están cerca de las simulaciones que los equipos habían proporcionado. Si los nuevos coches empiezan realmente la temporada 2022 con el nivel de rendimiento con el que se esperaba inicialmente, será fascinante ver cómo se desarrollan. Pero antes de explicar lo que se puede esperar de la evolución de estos, tenemos que pedirles algo rápidamente. Si les está gustando este video, por favor, denle me gusta, dejen su comentario si tienen algo que decir y suscríbanse si aún no lo han hecho, para que puedan ver todo lo que tengamos que ofrecer. Para nosotros es la mejor recompensa, y queremos que sean parte de nuestro equipo en esta temporada 2022. Hay dos razones por las que podemos estar tan seguros de que los coches de 2022 igualarán rápidamente, si no es que superarán, a los de 2021 una vez que sean llevados a su máximo rendimiento. La primera es la evidencia de las temporadas pasadas. Por ejemplo, en 2019, la referencia en la primera semana de pruebas de pretemporada fue de 1.17393. En la clasificación, unos meses después, el tiempo de la pole fue de 1.15406. Ese año, los coches fueron dos segundos más rápidos cuando importaba. Si eso vuelve a ocurrir, los coches de 2022 igualarán a los 2021. Podemos confiar en que los nuevos coches darán ese tipo de paso debido a lo agresivo que cada equipo espera que sea el ritmo de desarrollo. El director técnico de Aston Martin, Andrew Green, predijo durante la presentación de los coches que, aunque los niveles generales de carga aerodinámica eran inferiores por ahora, eso no sería así durante mucho tiempo, ya que los coches evolucionarán drásticamente en los próximos meses. Los equipos siempre encuentran las mayores ganancias al inicio de un nuevo ciclo reglamentario, y este año no debería ser una excepción, ya que los cambios les han puesto en una curva de aprendizaje pronunciada con la aerodinámica de efecto suelo y reglajes más rígidos. Esto significa que los coches de 2022 generan el tiempo de vuelta de forma diferente, producen menos fricción con el aire, pero son muy rápidos en curvas de alta velocidad debido al énfasis de la aerodinámica de efecto suelo. Pero también son 43 kilos más pesados, tienen neumáticos de perfil bajo más pesados, llevan una suspensión más rígida sin trucos hidráulicos y generan menos carga aerodinámica a baja velocidad, y eso les perjudica en las curvas más lentas. Un rápido vistazo a la comparación entre la vuelta rápida de Hamilton en los tres de pretemporada y su vuelta de la Pol de 2021 da una idea razonable de dónde pierden, por ahora, el tiempo de vuelta a los coches de 2022 frente a la generación anterior. Así que parece probable que el ritmo absoluto de los coches de 2022, en comparación con el año pasado, variará de una pista a otra. Pero también hay potencial de mejora a baja velocidad a medida que los equipos entienden mejor sus reglajes y como se pasa más tiempo en esas curvas, es ahí donde se pueden encontrar ganancias relativas significativas. Por ahora, es impresionante que los equipos hayan desarrollado sus coches hasta este punto. El piloto de Mercedes, George Russell, dijo que los coches de 2022 probablemente han superado las proyecciones iniciales que la Fórmula 1 estableció para la nueva normativa. La referencia de Russell a un objetivo de hacer que estos coches sean varios segundos más lentos hace pensar que ese era un objetivo concreto, pero como hemos insinuado al principio de este video, insisten en que era más bien una consecuencia estimada de los cambios que estaban haciendo. Ese es un punto importante, dado que el verdadero objetivo de las normas era hacer que los coches se siguieran más fácilmente y mejorar la calidad de las carreras. Así que sería preocupante que el ritmo de los coches estuviera ligado a eso, pero la simplificación de las superficies aerodinámicas, el cambio a un mayor énfasis en el efecto suelo y las prescripciones más estrictas en las regulaciones han tenido como objetivo crear coches que dejen atrás una estela más amable y que a su vez sean menos sensibles a la estela. Se esperaba que la consecuencia natural de todo esto fuera una pérdida de rendimiento y la FIA se conformó con que los coches fueran más lentos en sus propias simulaciones porque se esperaba que los equipos obtuvieran mayores beneficios con su propio desarrollo. Aún no saltan las alarmas porque los coches sean más rápidos de lo que la mayoría esperaba y que los equipos en simultánea hayan ido en dirección contraria a las intenciones de las nuevas normas. Parece que los coches son más fáciles de seguir que antes y como el tiempo de vuelta parece provenir de las curvas de alta velocidad y de las rectas, es posible que las zonas de frenado se amplíen ligeramente en comparación al pasado, lo que puede crear más posibilidades de adelantamiento. En cualquier caso, hay rumores positivos sobre la combinación de que los coches sigan siendo muy rápidos y que las turbulencias sean menos problemáticas. El piloto de McLaren, Lando Norris, dijo, Estoy deseando que lleguen los circuitos de alta velocidad a los que iremos, porque son las curvas en las que no solemos ser capaces de seguir tanto a otro coche durante los últimos años. Pero si tienes tan buenos coches en las curvas de alta velocidad, que es lo que parece por ahora, y eres capaz de seguir mucho más de cerca en ese tipo de circuitos, debería resultar en una carrera buena y emocionante para todos. Si ese es el caso, los rápidos que resulten ser los nuevos coches de la Fórmula 1 en 2022 no va a importar en absoluto.